La tensión que la encontró Chávez Esto tiene que ser gol de Pizano Veo, veo Toca Coleman, busca Chávez Por adentro Telechea Pizano tapó el arquero Pizano, gol Chávez, otro enganche Chávez y otro más Se excedió latino al medio Está gol Gol, Pizano Gol Alisson pintou el cruzamiento Chegó el trabando ahí Olhe el cruzamiento Gol de Santa Gol 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 Olhe la bola subiendo en Arrascaeta Tiene espacio, dominó Invadió Arrascaeta Colocó para el medio Tocó directo Gol 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 Tiene el ex Rafa Aguilas y que albertrico para Valencia Se metió también Pizano Ahí está Valencia Le va a pegar por abajo Valencia Pizano viene, viene, viene Pizano, Pizano Pizano, gol 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 Montenegro lo sacaba Chiqui Pérez, quedó para Pizano, 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 Pizano. Cantalo, 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 cantalo. Gol. Montenegro. Pizano. Pizano. Gol. El independiente Pizano. Pizano, engancha Matías, eh, de zurda, Pizano, ataca a Londres. La marca de Litz, Pizano, frente a Litz, se mete Pizano, ya gananla, hizo bien Matías, Pizano, y abajo Martín Arias, esto ha sido mi querido Federico Buena, engancha y le pega, engancha y le pegó, Pizano, se le va. Atención, quedó Pizano libre, se viene Pizano, es muy zurda, tendrá que acomodarse, se va a acomodar con la zurda, Pizano. Allí va Galeano, abre para Pizano, se va a perfilar para la zurda, Pizano a colocar. Buena, entrega para Franco Pegre, falta de Bufarini, no, deja seguir el juez, se la lleva Chávez, no pudo gol, se le pega Pizano. Una, cortó Ferreira, se la regaló, se viene Pizano para liquidar, Pizano, la barra. Se ha habilitado Gino, Gino, Pizano, Pizano, enganchando de zurda, buscó el segundo, calo, casi. Villalba, se desprende, va el ataque, viene el centro de Villalba para Telechea, la bajó muy bien para Pizano, la acomodó a colocar, por arriba, por arriba, mandándose balón al córner, que viene, lo marca Martínez, Villalba, que lindo ganche de Villalba, sigue Villalba, Villalba, se mete en el área, Villalba, Pizano. Villalba, va el único amonestado de Iñazú. Va Iritier, va el monito Iritier, Galeano, Pizano y la encuentra Rina. Pizano, va el zurdo, juguete Pizano, sigue Pizano. Pizano, va el otro, juguete Pizano, juguete Pizano, juguete Pizano, juguete Pizano, juguete Pizano, juguete Pizano, juguete Pizano. Frenar el terapero por afuera que tiene Santa Cruz, levanta el Pizano. Ahí fue un poquito más cerca. ¿Tiene ese duro? ¡Gala mal la boca! El yeso, ¿no? Maxi del yeso. El centro de Pizano. ¡Daleano, gol! ¿Y por qué viene Pizano? Va Pizanito. No pudo Bojanic. Pizano por abajo. Ramírez y está gol. ¡Gol! ¿Le puede pegar Pizano? ¿Cómo le voy? Juego corto con Pizano. La subversión de Chacarita. A dar la contra de Rojo. ¿En qué termina? Es muy rápido Benítez. Es muy rápido si lo ven. Albertengo libre para el segundo paro. Viene para Albertengo, 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 Albertengo. ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo. Y atención que se viene Pizano. Lo va a ver. Viene la vera. Viene para Viruta. Toca para Pizano. Larma bien. Va Pizano. Saca el zurdazo. Sarímano. Pizano. Pizano. Entregó para Benítez. Recorta para su pierna. No sale con la zurda. Va Benítez. Pizano. Ahí está Pizano. Que tuvo algo. Que tiene que decirlo. Que tiene que decirlo. Que tiene que ver lo que haya. Toca a Pizano. Benítez, 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 Benítez. Qué golazo. Benítez, qué golazo. Marcuello. Acá va el paso a Rodríguez. Va el punto de Panacolero. Ya falta la camina de Marcuello. Viene igualmente independiente. El toque para Rodríguez. Manuel Uruguayo. Tocando con Pizano. Guarda Pizano. Sigue Pizano. Le pega, le pega. Marcuello. Bolazo. Go. Pizano. 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 Se va a encontrar primero con Enzo Pérez. Ahí está Pizano. Y ahora con la pelota. Tazo largo para Pizano. Se viene el zurdo. Pizano. La dejaba Pizano. Otra vez Pizano. Atrás viene para Godoy. Este es Pizano. Chávez. Eso Medina. Vino a buscarla. Nahual Bustos. Robó Pizano. De la mejor del partido. Chávez. No se la requirió el partido. Por supuesto. Pizano. Pizano. Chávez. Pizano. Chávez. Pizano. Chávez. Chávez. Para con las dudas Sánchez. Señores. Se viene para liquidar Pizano. Este es Matías. Qué bien. Salió en Dúcan. No. 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 Lo buscaban a Telechea. La transmisión de. Pizano. Gana bien Matías. Se le lleva Pinturito. Pizano. Pizano. Pizano con Medina. Pizano se escapó. Ficarla todo bien. Llegar. Chávez. Pizano. 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 Buena por la derecha. Atención en el centro de Inigo. Vamos a buscar jugadores. Vamos a buscar jugadores. Atención en el centro de Inigo. Atención en el centro de Inigo. Vamos a pelota para Chávez. Atención en el centro de Inigo. 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 Eso es claro. Pizano con Silva, Silva y el empate, Silva adentro. Sienta y defiende el resultado bastante más cerca de Herrera de lo aconsejable. Va Pizano, lo metió para abajo, Pizano. Abrimos el abrigo con Godoy. Se viene a Cagliere, la pide Pizano. Ya recibe Pizano, le va a pasar por la fraza, Fernando Godoy, que va a todo marcha Leonardo Godoy. Va la pelota para Godoy, lo corre Sosa, gana Godoy. Con lo justo, manda la pelota al fondo. Bien Godoy, porque se le puso del lado por donde podía llegar la descarga y tapó la devolución. Gracias por ver el video.